Música Gracias a Dios, muy contento por ya estar a punto de comenzar el torneo Gracias a esta pala pudimos trabajar ya conscientemente lo que estábamos planificado Bueno, el profe ha hecho las cosas bien, el grupo ha hecho las cosas bien Y nada, consciente que se viene un partido importantísimo Hacer un partido inteligente, un partido donde sabemos que estamos necesitados de puntos importantísimos Que son en estos partidos con rivales directos para nosotros como Jorense y varios equipos más Esperemos, como te digo, traer esos tres puntos del día martes y poder tener la tranquilidad y seguir su mano Bien, bien, como te dije antes, que el equipo está consciente Han sido trabajos fuertes, trabajos a conciencia donde el equipo está con la aspiración De conseguir algo importante para la institución Y esperemos, como te digo, comenzando este día martes a sumarnos Música Música